Nigeria es un país de una gran diversidad cultural, pero desde el 2009 está marcado por violentos atentados. Boko Haram, los Fulani, un grupo de nómadas musulmanes radicalizados, y los secuestros por bandidos. Y en el norte, los cristianos siguen siendo perseguidos por su fe. La Iglesia está realizando una labor increíble en este ámbito, y se está centrando, entre otras cosas, en los siguientes puntos. El diálogo interreligioso, para romper la espiral de la violencia. Para ello necesitamos formación y buenos seminarios. La protección de sus sacerdotes y religiosas. Algunos nos piden, muy concretamente, sistemas de alarmas o vallas protectoras. Todos quieren reforzar la presencia de la Iglesia, para que sacerdotes y religiosas lleguen a los lugares donde el sufrimiento de las personas es mayor. Son ellos los que les secan las lágrimas, no los políticos. La labor de apoyo a las víctimas también es fundamental. Por ejemplo, mediante la sanación de traumas, que requiere una formación especial. Y por último, la Iglesia de Nigeria pide nuestra oración por la paz, la sanación y el perdón. Esto incluye recordar el sacrificio de los muchos mártires que han perdido la vida en los últimos años, a causa de su fe en Cristo. Ya nos hemos comprometido a ayudarles. Esperamos poder contar con vosotros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.